Hola chicos, muy buenas, bienvenidos a otro canal, bienvenidos a Critical Ops Y como ya habéis visto, en la pantalla de inicio en la que os habéis fijado Ya no pone Critical Ops, pone Critical Force Si quiere decir, nueva actualización evidentemente Ya no hay hackers, en teoría Que seguro que habrá alguno O sea, eso está asegurado al 100% Que ya habrá hackers Así que, bueno Lo que os quería traer chicos ahora, no sé si habrá algún otro clan conectado Este lo recloteé ayer Es malo, pero... No estás abajo en... Bueno, no lleva tiempo, no Voy a jugar yo en batalla por equipos, ¿por qué? ¿Qué quieres hacer? Eh, grabo este vídeo, grabo un montón, no hace vídeos, los he borrado porque no me ha gustado ni nada O sea, me han parcializado, he abierto los ministros En sí Tenía como 40 vídeos, pero 20 YouTube Me lo contó como contenido ofensivo Y no me lo he dejado colgar y me estoy cansando de YouTube al final Pero bueno Y... Aparte tampoco es que tenga suscriptores Pero bueno ¿Qué os quería comentar? Sabéis perfectamente que a mí este camuflaje Shader me gusta Lo he comentado en algún que otro vídeo ¿Qué tenemos aquí? Unas duales a Shader Y aquí Un momento Aquí tenemos un cuchillo de Shader Vale, muy bien ¿Qué pasa? A mí me gustaría tener la... Un MP7, como os he comentado alguna vez Un Shader Para tener full clase de Shader Y ya os he dicho que yo no voy a comprar más paquetes Y me dan muy bien, pero yo no voy a coger más ¿Y qué vas a hacer? Pues... Les voy a hacer por ejemplo un Rock to Antic GCR O así, Rock to... Rock to Shader, por ejemplo, MP7 Que es el que voy a hacer Voy a jugar con mi clase Que va a ser la clase en que llevo el... No quiero la demolición, quiero batallar por equipo No la quiero en burro, la quiero en plaza Ahí está Y nos unimos a esta Quiero... Jugar versus, pero... No demolición, porque demolición ya sabéis que... Pues no... No me va a salir tan bien Al igual que en demolición En Cloud Duty así podéis pillar las armas No en CSGO Pero esto es como el tipo de CSGO Pues en demolición, pues... Estas no son CSGO para el móvil Pues no te va a dejar Entrar A ver cuando empiezan Estoy jugando con mi clase de MP7 No quiere decir que no voy a usar otras armas Aparte de las que... Ya sabéis que voy a usar O sea, aparte de la MP7 Voy a usar también esta que iba en Shader Y mi cuchillo A ver, el cuchillo... Pues no me lo puedo evitar Es que veis, imaginaos Esto lo tengo en Shader Esta, si lo tengo en Shader Imaginaos la MP7 en Shader Y aunque no tenga mis M Porque sé que no es tipo Call of Duty El Modern Warfare 3 Que yo lo he jugado muchísimo Que lo tenéis que conseguir Por nivel de arma Que oye No me importaba hacerlo Pues... Voy a empezar esta miniserie Bueno, miniserie Voy a hacerlo con todas las skins Y ojo porque También voy a continuar Después con el Head Saucer Y con otras La MP7 en esta organización Le han bajado muchísimo el daño Las distancias O sea, le han alargado A largas distancias Le han alargado Pero... Es algo que es un poco muy importante Creo que... El tema es las armas Es una agrapadora O sea, mirad las balas Que le he petado a uno Para matarlo a corta distancia Imaginaos a larga A larga hasta lo malo Como el tío no esté tocadísimo Es más, si le hagin fui yo también Pues bueno Como ya sabéis chicos Esto es el RUATU Eeeh... Seiter MP7 Espero que os guste Tanto positivamente Si queréis que haga la cámara Tu cualquier cosa Yo creo que estaría bastante chulo La RUATU Como os he dicho No, o sea Para largas distancias A lo mejor me pongo más balas Que tampoco me ha tenido que ser malo A lo mejor no mató Pero nada Si no se me hubiese cruzado Hubiese cruzado Hubiese cruzido A uno de Kroos El otro Si hubiese tenido Medio cargador más Lo hubiese matado Pero estaría bien Que le pusiesen más balas Porque No es porque te las pulas Simplemente ya que les bajas el daño Pues Acortan A corta distancia Se la han subido un poco Pero Tampoco es que exageremos Vale 5-5 Oye Por tener una grapadora Que es una mierda Que quiero que es mejor La de 5-5 Pues está bastante bien A ver No es como A ver 5-5 También una cosa Que las skins aquí Pues no se ven Si pillas una arma del suelo Y aunque veas con skin Normalmente a la vez Que es una skin Que tú has usado O sea Que tienes el pigmentario A mi me ha pasado No se que O te pilla la del suelo Pues Yo lo he hecho con un compañero Lo hemos probado Y Tengo el formativo Que tenía la Ivory Me la randisicamo Me salió la randisicamo Y cuando iba a pillar Porque yo pensaba Que era la Ivory Pero me salió el randisicamo Y va y me sale Que No tiene skin Ni randisicamo Ni Ivory Ni pollas No tiene skin Ni queda en plan de Bueno pues estos fallos No se si harán otra actualización Creo que aún estamos en la beta Es que Les instalé El juego Lo volví a instalar Porque me hicieron Es que hay una actualización De la beta Y dije Ah bueno Y digo Pero que es beta O normal Y dice Es la actualización de la beta Pero normalmente A veces es que lo ponen Como quickset Y van a hacer más actualizaciones Ha tenido que aparecer justo Cuando ya pasa Esto es un mejor Y además Jugar con esta mierda Agrapadora Porque es una Agrapadora de mierda O sea No hace daño Puesto que haya alguno aquí Pues chicos lo he dicho Tenía un montón de vídeos Pero un montón de La hostia de vídeos Como los que he subido De Gatsos La mitad casi Ciento y pico tenía Y grabados a saco Me echaba humo A la tablet El móvil Todo Y aún me la había Chegado unas partidas Con el móvil Que tengo la pantalla rota Interna Y no sé cómo Porque me lo dieron así Y cuando aquí se vuelve Una cosa muy rara Ya la explicaré alguna A ver En algún vídeo No lo compréis nunca En PCbox Madre mía De nada A ver Con la agrapadora Esta Que hay que tener Mucho valor Para hacer un Para grabarme esto La agrapadora De mierda Que con un rayo Soy malísimo Es que puedo admitir Que con un rayo Soy malísimo Pero esta es Agrapadora Es que hay que ir En el brazo Yo ahora intento Pillar la espalda Y a mí me van a agarrar Si veis los lagazos Que me da No es porque esté grabando Porque a mí No me pasa Cuando estoy grabando A mí me pasa Todo el día Si como veis Si he gastado Todo el cargador En él Y no lo mataba En esta arma Si que tenéis que estar Recargando Cada vez que disparo Si no recarga Lo veo mal Para matar ¿Veis? Se te van las balas La cadencia Es bastante grande Este más ¿Veis? ¡Veis! ¿Ves? Es muy difícil matarlo con pocas balas. ¡Y esa unidad! Bueno, la zopa seguramente, me va a dejar sin que está bien. ¡Adiós! Esta se ha metido zopa. Tendría que ser en el catwall, pero están aquí en cross, hay al menos uno en cross, cross y cross, se van a notar. La MP7 en el Modern Warfare 3 era una de las mejores zonas de juego, que vendría a jugar, y en este juego solo hace que... ¡Un arma de mierda! ¡Un arma de mierda! ¡Un arma de mierda! ¡Nosa! Seguro que si se vale la honda. ¡Un arma de mierda! ¡Nosa! ¡Un arma de mierda! Estaba detrás de los 2, pero tampoco es que haya podido hacer nada, así es que hay que jugar dos más. Putas rachas que se saca con el cabrón con la... con las... con el AK. Me ha salido. Voy a intentar rodear, para meterme nada, si no me he matado antes. Ya no entiendo a la gente del jugador M14, por cierto, tengo también una misión M14. No sé si lo voy a hacer hoy cuando lo vaya a hacer. No me jodas que se ha metido en medio. ¿Veis? Como os he dicho, con esta arma es nada. Es casi imposible matar con esta. Es casi imposible. Hay que estar enfermo para sacarse una... Esto está hecho. Ahora se va a tomar una cosa con esta arma. ... Ah... Ah... eso. No, 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 no Se sacó una raíz de flipantes, a mí como que me han matado a otra vez. Así que chicos, espero que os haya gustado, dejad un buen like, porque me va a costar esta serie, muchísimo más va a costar. Así que chicos, dejad un buen like, me gusta, suscribíos si no lo estáis, un saludo y hasta la próxima. Adiós.